Así que espero que se encuentren muy bien. Mando un fuerte saludo para la gente de Venezuela, de Colombia, de todos los lugares de Colombia. También de nuestra bella Guatemala, en México, en donde quiera que estén. La verdad, para mí sería un privilegio muy grande poder un día viajar en países que el Señor me ha prometido y yo creo que sí. Vamos a estar viajando por Estados Unidos también primeramente, queridos, que nos permite la vida, la salud y que Él nos hable la tuya, ¿verdad? Les comento que en agosto vamos a estar con nuestros hermanos de Perú, en Lima, ¿verdad? Bien, en Lima. Allí vamos a estar y vamos a estar viajando con mis hermanitos. Algunos de mis hermanos vamos a viajar por allá y pues primeramente yo vamos a estar con nuestros hermanos en Lima, en varios lugares de Perú. Primeramente Dios, ahí vamos a estar. Ha sido un lugar muy bello que Dios siempre me ha escuchado mis oraciones y se lo he querido también. Como he querido llegar también a muchos lugares, el Señor me lo concede. Primeramente Dios, ahí vamos a estar. Vamos a ver quiénes están saludando. Continuamos, vamos a leer los comentarios en el momento que estamos transmitiendo porque hay demasiado. Saludos para todos, saludos para todos. Les comento que ando mal de la garganta también. Y así que no sé qué me aconsejan para poder recuperarme o tomar algún medicamento natural o algo. He estado un poco apónica por el cambio de clima. Pero a ver qué primeramente Dios nos permite el Señor. Vamos a ver qué primeramente Dios nos permite el Señor. Vamos a ver acá. Bendiciones nuestros hermanos, bendiciones para todos. Dios, yo la verdad me gozo. Hay muchas cosas que están publicando en las redes sociales. Yo creo que es falta de entendimiento, falta de ética por decirlo. La verdad yo, yo le doy gracias a Dios por mi vida. Porque estoy bien y la verdad sí he pasado muchas cosas en la vida. Pero solamente Dios me ha ayudado. Me ha tomado de la mano. La verdad, pues el enemigo tratará de destruirme en la vida o hacer algo. Quizás, ustedes saben que el enemigo siempre es astuto. Pero también me reconozco que hay un Dios todopoderoso. Y quiere ser a mi pronto auxilio. Vamos a ver, casi no hay señal. Sí, 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 claro ya estamos acá. Bendiciones para Maribel Castillo. Amagda Nolasco. Rubí Martínez. Bendiciones, Selvin Barrios. Luquichay. Bendiciones. Eddie Santice. Bendiciones. Jorge Alberto González. Muchas bendiciones. Estamos viendo por acá. Los comentarios no caminan acá. Acá vamos a saludar también a Mónica. Tumbay dice acá. Abraham. Tomás dice acá. Noemí, Rosales. Elisa de Rosicay. Héctor Jalel. Vamos a ver por acá. Susna. Dani dice acá. Dani. No estoy triste. No estoy triste. Solo estoy un poco cansada. No es que esté triste. Así que no es que ya bendiciones. Llamamos. Don Dani. Palacios. Bendiciones. Ángel Cruz. Bendiciones. Mari López. Hernández. Bendiciones. Bendiciones. Sárquez Herrera. Bendiciones. Osvil Garrido. Bendiciones. Zuleika Vázquez. Bendiciones. Patti. Patti. Dice acá. Bendiciones. Igual. Bendiciones. Abby Pérez. Dice acá. Bendiciones. Bendiciones para todos. Elías. Acá. Yolanda. Así que muchas bendiciones. Les disculpen que no pueda. Acá. Araceli. Cervantes. Dice acá. Saluditos. Muchas gracias. Igual. Alejandro. Tapia. Dice acá. Bendiciones. Estaba de un comentario la otra vez que decía un señor. Estaba comentando que decía que por qué ustedes le están comentando a ella. Si ella no ve los mensajes. Ni siquiera le responde. La verdad no puedo contestarles a todo. Pero para mí es una bendición tenerles sus palabras. Sé que hay gente que me anima. Y hay varios que quizás no me conocen en persona. Pero me animan con sus palabras. Y hay gente que aunque me hayan visto en persona. Y fingen ser buenas personas. Pero detrás de las espaldas de uno. Pues dicen otras cosas. ¿Verdad? Así que bendiciones para Carlos Pantum. Dice acá. Bendiciones. Vanzerio. Marvin. Chivalán. Dice acá. Francisco. Begario. Abner. Fabrera. Lucrecia. Silva. Jesús. Vanzerio. Pedro. Morina. Abner. Corrío. Bendiciones para todos. Donde quiera que me estén saludando. Juan Carlos. Lorena. Girón. Dice acá. Anita. Mejía. Zafeta. Bendiciones. Máximo. Juan. Bendiciones. Santiago. Duy. Doris. Manzón. Ah. Ya no puedo más. Ya no puedo contestar. No puedo. Bendiciones. Desde Perú. Mis hermanos. Joel. Iván. Dice acá. Muy pronto vamos a estar en Lima. Mi hermano. Primeramente Dios. Primeramente Dios. Que nos permitan. Bendiciones para Vicente. Chinita. Dice acá. Bendiciones. Saludos. Chinita. Bendiciones. Mujer. De acero. Dice acá. Ajá. Ah. Claro. Acero. Esperamos que su corazóncito sea de acero también. Esperamos acá. Y dice el fin. Mancía. Bendiciones. Pati. Esquivela. A todos. Los saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones. Ay. Disculpen que no puedo. Mencionar y saludarles a todos. Pero bendiciones. Para todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto y un placer enorme para mí poder saludarles. Y poder saber que siempre han estado ahí para apoyarme. Muchas gracias. Les comento que tenemos nueva música para próximos días o meses. Vamos a estar lanzando. Primeramente Dios. Y muchos se han preguntado que por qué solamente eso que tengo. Solamente eso es lo que tú cantas. Y nos aburre. Y pues la verdad. Cuesta un poco. Cuesta un poco grabar. Ya que pues lleva un poco de economía. ¿Verdad? Pero ahí estamos luchando. Y esperamos en Dios que todo salga bien. ¿Verdad? Y vamos a empezar grabando. Espero que estén atentos siempre. Y que sea de gran bendición. Así que muchas bendiciones para todos. Éxitos en todo lo que estén realizando. Así que acá tenemos como 139 comentarios. Y ya no puedo saludarles de todos. Espero en el momento en el que hemos visto. En general les saluda Ana González. Muchas bendiciones. Éxitos de todos. Y que pasen más feliz en el que me hicieron. Gracias. Gracias.